Ayer extrayó un petardo en el portal de la casa número 56, de la calle de San Ricardo. La detonación se oyó a larga distancia. No hubo desgracias personales. Menos mal. Pero se hayan heridos, de más o menos gravedad, un gato, un jiguero y una perrita de agua, propiedad de los porteros de la casa. Estos no se hallaban en la portería. Menos mal también, que si no, vaya de gusto.